En sus 213 años como nación independiente, México ha experimentado muchas transformaciones que han forjado su carácter singular. Su gente, su cultura, su economía y su territorio son el resultado de una historia diversa y compleja que ha tejido la esencia e identidad de los mexicanos. Hoy vamos a hacer un recorrido a través de los principales acontecimientos y procesos que han marcado su historia, desde su nacimiento como país hasta nuestros días. Hagamos un breve repaso de cómo se logró la independencia de México. Recordemos que el movimiento inició en 1810 con el grito de dolores de Miguel Hidalgo, quien convocó al pueblo a levantarse en armas contra el dominio español. Sin embargo, su sueño de liberar a su patria no se cumplió en vida, pues fue apresado y ejecutado en 1811. Otros caudillos también sufrieron el mismo destino. La lucha continuó de forma dispersa y sangrienta hasta que en 1821 se firmó el Plan de Iguala, que proclamó la independencia de México como una monarquía constitucional. El último virrey español, Juan O'Donohú, reconoció el plan y se unió al ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfalmente a la ciudad de México, consumando así la independencia. Pero la independencia no significó el fin de los problemas ni el inicio de la estabilidad. Al contrario, el siglo XIX fue un periodo de constantes conflictos internos y externos que pusieron a prueba la viabilidad del nuevo país. Por un lado, hubo varias guerras civiles entre liberales y conservadores, que tenían visiones distintas sobre la forma de gobierno, la relación entre iglesia y Estado, los derechos y obligaciones de los ciudadanos y el papel de las regiones. Por otro lado, hubo varias intervenciones extranjeras que amenazaron la soberanía y el territorio nacional, como la invasión estadounidense de 1846 a 1848, que se originó por las ambiciones expansionistas de Estados Unidos y por los conflictos fronterizos entre ambos países, donde el ejército mexicano, aunque inferior en número y recursos, luchó con valor y patriotismo, pero no pudo evitar la derrota. El resultado fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que obligó a México a ceder más de la mitad de su territorio a Estados Unidos, incluyendo a los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y parte de Texas. Esta pérdida territorial significó un golpe devastador para la nación mexicana, que tuvo que enfrentar las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales de esta humillación. Pero esa no fue la única intervención extranjera que sufrió México. También tuvo que enfrentar a las potencias europeas, que querían cobrar sus deudas e imponer sus intereses. Así fue como se desató la Guerra de Reforma, que duró de 1858 a 1861, y que enfrentó a los liberales y a los conservadores, que contaron con el apoyo de Francia, Inglaterra y España. Los liberales defendían una república federalista, laica y progresista, mientras que los conservadores defendían una monarquía centralista, católica y tradicionalista. La guerra terminó con el triunfo de los liberales, pero no por mucho tiempo. Poco después, se inició una intervención francesa, que duró de 1862 a 1867, y que pretendía instalar a un emperador extranjero en México. Se trataba de Maximiliano de Habsburgo, un noble austríaco que aceptó el trono ofrecido por los conservadores mexicanos y por Napoleón III de Francia. Sin embargo, su reinado fue breve y turbulento, pues se enfrentó a la resistencia de los liberales, liderados por Benito Juárez, que contaron con el apoyo de Estados Unidos. Al final, Maximiliano fue capturado y fusilado en Querétaro, poniendo fin a la intervención francesa y restaurando la república. A pesar de estos obstáculos, el siglo XIX también fue un periodo de importantes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Por ejemplo, se promulgaron varias constituciones que definieron los principios y las instituciones del Estado mexicano, como las constituciones federalistas de 1824 y 1857 y la constitución centralista de 1836. También se llevaron a cabo varias reformas liberales que buscaban modernizar el país mediante la separación entre iglesia y Estado. La abolición de los privilegios corporativos, la promoción del comercio y la industria, la expansión del sistema educativo y la defensa de los derechos individuales. Además, se desarrollaron diversas expresiones artísticas y culturales que reflejaron la identidad y la diversidad nacional, como la pintura costumbrista, el romanticismo literario, el nacionalismo musical y el muralismo. El siglo XX fue otro periodo de grandes cambios y desafíos para México. El acontecimiento más relevante fue sin duda la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, una lucha armada contra la dictadura porfirista que duró más de tres décadas. La revolución tuvo múltiples causas, actores y consecuencias, pero en general se puede decir que fue un movimiento social que buscó transformar las estructuras políticas, económicas y sociales del país, así como restaurar los derechos y las demandas de las clases populares. Este movimiento dio un origen a un nuevo régimen político, donde se implementó un modelo de desarrollo estabilizador que combinó el nacionalismo, el corporativismo, el populismo y el autoritarismo. Este modelo tuvo logros importantes, como el crecimiento económico, la industrialización, la urbanización, la reforma agraria, la educación pública, la seguridad social y la integración nacional, pero también tuvo limitaciones y contradicciones, como la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la represión y la dependencia. Esta época también fue testigo de la participación de México en el escenario internacional, tanto en los conflictos bélicos como en los procesos de cooperación y diálogo. Por ejemplo, el país se involucró en la Segunda Guerra Mundial al lado de los aliados, enviando al Escuadrón 201 a combatir en el Pacífico, mismo que realizó más de 90 operaciones contra los japoneses, en las que perdió a cinco pilotos y dos aviones que combatieron con valor y eficacia. Fue el único contingente armado mexicano en la guerra y un símbolo de solidaridad internacional y patriotismo. También se destacó por su organización y su participación en eventos deportivos de talla mundial. Fue el primer país en albergar dos mundiales de fútbol en 1970 y en 1986 y unos Juegos Olímpicos en 1968. Los mundiales fueron memorables. El del 86 fue el primero en usar el sistema de penales para definir los empates. Los Juegos Olímpicos fueron un hito histórico para México y para el mundo. Fueron los primeros en celebrarse en América Latina y los primeros en transmitirse a color por televisión, lo que les dio una gran proyección internacional. Sin embargo, también fueron ensombrecidos por la tragedia del Movimiento Estudiantil de 68, que fue reprimido brutalmente por el gobierno mexicano diez días antes de la inauguración, dejando un saldo de cientos de muertos y desaparecidos en la Plaza de las Tres Culturas. México también se distinguió por su defensa de los derechos humanos, la paz y la autodeterminación de los pueblos. Fue uno de los primeros países en reconocer a Cuba después de la revolución y fue mediador en varios conflictos regionales, como el de Guatemala y el de El Salvador. También fue impulsor de la Doctrina Estrada, que estableció el principio de no intervención y el respeto a la soberanía de las naciones. Asimismo, fue cuna de grandes figuras culturales y artísticas que trascendieron las fronteras, como Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y muchos más. Época donde México sigue viviendo tiempos de cambio y desafío. Ha logrado avances políticos, económicos y culturales, pero también se sigue enfrentando a problemas graves de salud, seguridad, ambiente y sociedad. Por ejemplo, ha tenido más democracia y más comercio con el mundo. Ha roto el monopolio de un solo partido y ha firmado tratados como el Telecam y el Temeca. Ha sufrido la pandemia del COVID-19, que ha dañado la salud, la economía y la educación de millones. Ha luchado contra la violencia del crimen organizado que ha causado miles de muertes. Ha contribuido a la ciencia y a la tecnología con inventos como la píldora anticonceptiva, la imagen de un hoyo negro, el bion fungicida contra la chinche vesucona o el estudio del agujero en la capa de ozono, entre otras muchas contribuciones. Ha padecido el cambio climático que ha traído sequías e inundaciones. Ha vivido la desigualdad, la pobreza, la discriminación y la violación de los derechos humanos. ¿Qué otro acontecimiento histórico crees que ha marcado al país? Sin duda somos parte de la historia que se sigue escribiendo a 213 años de un México independiente. Espero que este video te haya gustado y si es así te invito a que te suscribas, le des un like y lo compartas, con eso me ayudas mucho. Gracias y nos vemos en otros Misterios de la Tierra.